Como un ave que va por el mundo Sin poder encontrar un consuelo Así vago yo por esta vida Sin hallar un amor verdadero A mis padres muy joven perdí Y a sufrir me enseñé desde niño Rodando por el mundo crecí Sin sentir el calor de un cariño De fracaso en fracaso yo voy Y a la virgen le imploro ferviente Que me ayude a olvidar el dolor Y que pronto me cambie esta suerte Música Yo no sé que le debo a la vida Música Que tan caro se cobra conmigo Música A veces me pregunto llorando Que pecado es el que he cometido Música De fracaso en fracaso yo voy Y a la virgen le imploro ferviente Que me ayude a olvidar el dolor Y que pronto me cambie esta suerte Música 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 Música